La palabra asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias, señor presidente, señoras, señores legisladores. Saludo también a los medios de comunicación. Realmente mi intervención va a llevar a una reflexión de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional respecto al tratamiento de los diferentes proyectos de ley. Como una oferta de campaña, mucho antes de que se destape inclusive los actos de corrupción que son de dominio público, yo plantee la necesidad de llevar adelante un proyecto que le denominamos informante cívico, que permite realmente tener una debida protección del informante, que quien denuncia pueda tener garantizado una protección realmente para que pueda hacerlo, una garantía de proteger su identidad, que no pueda en ningún caso inclusive hacerse referencia a la denuncia que nosotros la planteamos que se haga en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene como una de sus facultades la lucha contra la corrupción, para que a través y sea el Consejo de Participación Ciudadana el que habilite la denuncia en la Fiscalía, llevando adelante todo el proceso con medidas que nosotros señalábamos que se pueden determinar y que pueden extenderse la protección no solamente al denunciante, al informante, sino también a su cónyuge o conviviente, a sus ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por consanguinidad hasta el primer grado por un periodo indefinido. Hablábamos de la necesidad de una protección e integridad física, psicológica y social, por supuesto, porque quien se atreve a denunciar está enfrentándose al poder, porque está poniendo en riesgo realmente su integridad. Hablábamos también de la protección de integridad de sus bienes, de la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, la reserva total de su identidad conforme a lo que establece la ley y la conservación de sus condiciones laborales. Habíamos dicho y todos sabemos que la corrupción tiene dos vías, que no es solamente el funcionario público, que del otro lado también hay una persona que está en el sector privado y que de ese lado nosotros más bien aspiramos que surjan las denuncias de aquellos empleados que pueden enterarse de que se han emitido cheques o se han entregado dineros o bienes para hacerse acreedores, qué sé yo, de contratos o de hechos de corrupción. Y en ese sentido también le dábamos la protección al empleado privado y establecíamos, y establecemos porque la propuesta está firme, está para tratarse una recompensa del 10 al 30 por ciento inversamente proporcional al valor total del monto recuperado del Estado. Señor Presidente, esta propuesta que la hicimos como representante que soy del Partido Izquierda Democrática fue presentada a la Asamblea Nacional el 17 de julio del 2018. El Consejo Administrativo de la Legislatura, el 11 de septiembre, estamos hablando a tres meses prácticamente de que se presentó la propuesta de ley, decide que vaya a la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social. El 19 de septiembre, la Comisión de Participación, comparecemos en la Comisión para presentar la propuesta de ley. Posteriormente y para sorpresa, el Presidente de la Comisión envía nuevamente el proyecto alcalde, señalando de que se reasigna el proyecto a otra Comisión Especializada, a razón que este proyecto versa sobre materias que son tratadas en otras mesas legislativas y no corresponde a temas de participación ciudadana. Posteriormente, nos informamos, yo he hecho un reclamo al Consejo Administrativo la Legislatura, se me informa que lo van a tratar y le van a dar prioridad. Sin embargo, el día de ayer, que debía haber sido tratado, no se ha tratado. Al contrario, lo que nos dicen es que la abultada agenda que han tenido no ha llevado a que se trate y que, por lo tanto, tendremos que seguir esperando el sueño de los justos. Yo aquí quiero señalar enfáticamente que este proyecto que fue presentado antes de la iniciativa de la señora Presidenta, que ahora se ha dado lectura, y antes, y mucho antes de la que lo dijo el Presidente de la República, Lenín Moreno, que lo va a presentar y que tiene muchísimas coincidencias con el mío, entonces era más fácil darle la vuelta a la propuesta de Izquierda Democrática para esperar que se aprueben otras iniciativas. Eso me parece que de ninguna forma puede ser admitido en esta Asamblea Nacional. Y esos son los cambios que amerita que hagamos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A cuenta de que cuando, por ejemplo, se está tratando la proforma presupuestaria, que ha sido siempre tratada por la Comisión de Régimen Económico, hoy se le envía a otra comisión. Hemos aprobado la ejecución presupuestaria y ahora ya no. Cuando la mirada y la seriedad de haber revisado una proforma y haberle aprobado la del 2017 y la del 2018, y haber aprobado la ejecución presupuestaria nos lleva a tener un análisis mucho más sesudo, mucho más objetivo y plantear observaciones que deberían ser asumidas más bien con seriedad. Aquí está una propuesta muy clara. Tenemos con 37 articulados, con articulados transitorios, se me fue la palabra, disposiciones transitorias y disposiciones generales. Es una propuesta seria que nos llevó varios meses trabajando con gente de la Fiscalía, con participación ciudadana. Sin embargo, hasta ahora no tiene una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Darle rédito al Presidente de la República, que él diga que presentó una propuesta, que Izquierda Democrática la presentó mucho antes. Y entonces sigo esperando, señor Presidente, que ustedes en el CAL decidan qué hacer con esta propuesta. Aquí lo ha dicho el Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que ha tomado varios elementos de mi ley. Y está bien que se lo haga, porque le está dando total protección. Si no damos absoluta protección al denunciante, no se puede lograr que realmente se denuncien los actos de corrupción. Solamente así podremos llegar a los peces gordos de la corrupción, porque el empleado privado, si trabaja en una gran empresa o pequeña, mediana empresa, y se sabe que se entregaron los recursos para lograr actos de corrupción, ese empleado privado puede denunciar, y así vamos a llegar a los peces gordos. Esa es la propuesta que hemos presentado, y que ahora lamentablemente está dándose la vuelta en la Asamblea, solamente para permitir que sean otros los que digan que están luchando por la corrupción. Gracias, señor presidente.